4.000 personas sin la orden política. 11 y 23, recién la voz que escuchaban era Pablo Solana, militante del MTD, que estuvo en el puente Pueyrredón el día que asesinaron a Maximiliano y Darío. 18 años de lucha, 18 años de impunidad a los responsables políticos, por eso seguimos movilizados y hoy en la estación Avellaneda, cerca del puente Pueyrredón, están haciendo un homenaje para seguir exigiendo justicia. Están ahí presentes nuestros mobileros Luchito Lucero y Javi Brat. Desde el lugar de los hechos, El Móvil, con Lucho Lucero y Javi Brat. Buenos días Luchito, nos escuchás, Jessy te habla. Buen día, Jessy, sola ahí en el estudio, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, les contamos, como decía recién Jessy, estamos en la estación Darío Santillani, Maximiliano Costecchi, que lleva el nombre de cuando fue la masacre de Avellaneda, ¿no? Hace 18 años, se cumple en el día de hoy lo que fue esa brutal cacería llevada adelante por la policía provincial y distintas fuerzas, con la presidencia de Dualde en ese momento, con la gobernación de la provincia de Felipe Solá, y distintos funcionarios políticos, como Atanasoff, como Maskin, que están imputados, ¿no? En lo que fue la masacre de Avellaneda. Hoy, una nueva jornada de lucha para que se haga justo el momento de Maxi y Darío. Y bueno, estamos acá, a pasito nomás de la estación que lleva su nombre. Está por iniciarse una nueva jornada de lucha de estos 18 años. Para eso, antes de que empiece la jornada, se van a movilizar desde acá, desde la estación, hasta el puente Porredón, el lugar emblemático, ¿no? Donde siempre se manifestaron los movimientos sociales y las distintas organizaciones políticas. Pero no queríamos dejar de hablar, antes de que comience la jornada, con Alberto Santillán, el papá de Darío, que está acá con nosotros. Que, bueno, Alberto, se cumplen 18 años de lo que fue la masacre de Maxi y de Darío. Contanos un poco en qué estado está esa causa. Sabemos que la causa sigue abierta y muchos funcionarios gozan de impunidad. Así que, bueno, en esta nueva jornada de lucha que ustedes están llevando adelante, contanos un poco cuál es la situación. Sí, la causa realmente está parada. Sin embargo, nosotros como familiares seguimos trabajando, presentando testimoniales. Seguimos trabajando más que la propia fiscal y el propio joven hijo. Pero en esta práctica y ahora tenemos una persona mayor que es el político. Y él solo insistió en que él venía a testimonial. Ya lo tomamos de hoy con mucho alopo y tiene muchas cosas para decir. Pero en estos largos 18 años, en realidad nosotros no tendríamos que estar acá. No, nosotros ya tendríamos que haber tenido justicia. Ya Darío tendría que estar descansando el paso. Podría estar haciendo el duelo por mijo. Pero sin embargo, a 18 años y como estamos viviendo con esta pandemia, tenemos que seguir estando acá porque evidentemente no hay ley. No hay ley, no hay justicia. Lo que pasó en la estación, cómo llevaron adelante las palabras que el mismo Solá se fue autoocupándose diciendo que la policía sin un protocolo, sin una orden, no reprime. Y él mismo lo dice. Lo digo yo porque fui seis años gobernador. Acá en esta estación, acá era gobernador Solá cuando mataron a Darío de Maggi. Sin embargo, a la justicia va a decir que todavía no le alcanza. Pero siempre decimos, devolamos los esfuerzos. Y hoy está más que claro. Ayer siempre a los 25 hacemos unas jornadas acá que son muy lindas, de mucha militancia. Pero como no se pudo hacer, se lo hizo de manera virtual. Entonces, para mantener a los chicos bien en alto. Y para que sepa la política y la justicia de que no vamos a dejar en este pedido de que tengamos una verdadera justicia como no la merecemos. Sino que también en esto hay que recordar a Darío, hay que recordar a Maxi. Hay que recordar lo que dejaron. Que si bien el dolor, porque ya no los tenemos, es tremendo. Pero también han marcado un camino, un camino a elegir. Nos han enseñado en qué vereda estar parados. Que en esto de Darío cuando deja su casa y se va a vivir al asentamiento del barrio La Fe, donde realmente había toda carencia. Y sin embargo, su preocupación era quedarse ahí. Yo creo que ahí, en ese lugar, él fue totalmente libre. Y ahí, en ese lugar, él se preocupó primero por hacer la bloquera, para que los compañeros tengan una vida digna. Y después, para transformarse, porque también leía, se reunía mucho con otros compañeros. Pero él dijo lo que él quería, lo que él deseaba, por lo que él luchaba. Por eso mismo, esa representación de Darío hasta el último segundo de su vida. Cuando le dicen, acá adentro le dicen a los compañeros que se vayan porque nos van a matar a todos. La mano levantada de Darío diciéndole, ahora en el pibes se está muriendo. ¿Cómo lo obligan a irse? El estampido, el grito. Mi hijo tirado en el piso, en la estación. Y yo diciendo, yo también estoy herido, van a tener un cortecito en la oreja. Y mi hijo tiene un agujero terrible en la espalda. Entonces, que si bien nosotros no nos olvidamos de esos momentos, pero tampoco hay algo más importante, ¿no? Que es como Darío vio lo que nos dejó, el legado que nos dejó. Porque también, no es únicamente Darío, sino que Darío, antes de Darío, también están los de también compañeros detenidos, desaparecidos, y muchísimos compañeros más. Y Darío siempre se hizo. Siempre dijo que era parte de la sangre de los compañeros. Y así como Darío levantaba esa bandera, hay mucha juventud que levanta la bandera por la cual se llama Darío y se llama a todos los demás compañeros. Por eso mismo, a 18 años, como ves que claramente siempre hay gente muy joven, y la gente muy joven se va renovando, y la sigue militando. Y eso es lo bueno, ¿no? Donde recatamos la verdadera vida de Darío, creando una conciencia nueva en la juventud. Pero que el mensaje, claro, el de hoy, como siempre, como el todo de comés, porque nosotros como familiares, no es únicamente el 27 y el 26. Por eso luchas todos los días por lograr justicia. Pero esto, esto de acá también es para que miren las autoridades y miren los jueces, y miren todos, de que lo vamos a explicar, de que queremos justicia por Darío y por Maxi, y que Dualde, Solá, de Arriba Fernández, que ahora están inquisados en este gobierno de Alberto Fernández, pero vienen con jueces en la cárcel. Esto es todo lo que tiene que ver con las autoridades a la más regla y a la vallanera. Porque haciendo una pequeña memoria, sin una ley o sin un orden directo de las zonas provinciales, se hubiese llevado a semejante cárcel humana. ¿Cómo te sentís vos cuando ves, por ejemplo, a funcionarios que hoy en día, son funcionarios públicos como Felipe Solá, como Aníbal Fernández, que son parte del Frente de Todos, que se manejan con total impunidad, habiendo sido responsables directos, responsables políticos, de lo que fue esa brutal represión de ese día que terminó con la vida de Maxi y de Darío? ¿Qué te pasa cuando ves que todavía se siguen reciclando como parte de los partidos tradicionales que nos gobiernan? Bueno, mirarlos, han pasado distintos gobiernos, han pasado los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Macri, en la cual todos siempre estuvieron inquisados en el poder. Nunca han dejado estar lejos del poder los responsables políticos. Entonces, a mí no me sorprende, ¿no? Porque la clase política es así, se ocurren entre ellos. Yo, cuando asumí a Alberto Fernández, pensé en un principio que por ahí, a veces uno quiere creer un poco, ¿no? Y entonces le dejé una carta para que me reciba. Pero a los pocos días, cuando veo que nombra a Felipe Solá como canciller, yo digo, no puedo estar sentado yo como padre al lado de un presidente que nombra a uno de los asesinos de Mijos como canciller. Y después, al poco tiempo, asume a Aníbal Fernández como... ...eh, ahí en Río Turbio. Sin dejar y ni olvidar que Dualde es una de las principales fuentes de consulta del gobierno. Entonces, no me asombra, pero sí me genera mucho asco, ¿no? Porque mientras tantas personas estaban dispuestas a ir dando vida para los demás, para que tengamos un practicamiento de la sociedad, sin embargo, los que quebrecen esas vidas son los que siguen impuestos y rodeados por toda esta justicia. Una justicia que seguramente es la que el mismo gobierno digita, ¿no? Por eso mismo. Si vos digitas la justicia, la justicia nunca te va a investigar. Pero, bueno, nosotros relojamos ese esfuerzo, amamos a Darío, estrellamos a Darío, y esto es una lucha de todos los días, de todos los días. Bueno, chicas, se está arrancando la movilización hacia el puente. Nos están un poco apurando acá las banderas detrás nuestro, de todas las organizaciones que están participando. Por último, Alberto, decimos, ¿qué paralelismo encontrás entre la situación represiva de aquel momento y la situación represiva de hoy, los casos de gatillo fácil que se vienen dando estas últimas semanas, donde todavía los sectores populares, los sectores más humildes, siguen padeciendo el flagelo de las fuerzas policiales que intervienen en esos barrios? Sí. Evidentemente, la represión sigue estando, el asesinato de los pibes en los barrios sigue estando. La represión en las calles, sobre todo, como uno siempre dice en los barrios más humildes, siempre estuvo latente, ¿no? Por eso, cuando uno sostiene de que todas son una sola lucha, es eso, porque hoy acá no es únicamente Darío y Maxi. Hoy acá también vamos a reclamar por un montón de casos, ¿no? Como Leanaivi Benítez, como la encarcelación de Marco Bazán, como también nos recordamos a Luciano Arruga, como Santiago, como Rafael Nahuel, y también nos tocamos con este compañero que mató hace un poco en Tucumán. Entonces, son muchísimos los casos que hay. Por eso mismo, no es una sola lucha, toda la lucha sobre una sola, y este es un lugar de encuentro, es un lugar donde uno se da fuerzas como para que la fuerza no diga yo. No sé, chicas, si quieren... Sí, hola, Alberto, Jessica, te habla. Quería consultarte porque, bueno, el último mes se viene hablando mucho de la Agencia Federal de Inteligencia, y sabemos que en la causa de Maxi Darío, ese día en la masacre de Avellaneda, los servicios de inteligencia de la SIDE, en ese momento, habían hecho inteligencia en las organizaciones sociales. ¿Hubo alguna apertura de esos archivos para poder también indagar en las responsabilidades políticas, o sea, en la causa? ¿Hay algo de ese pedido? ¿Hay alguna respuesta por parte del gobierno? No, no, no. De parte del gobierno nunca hubo una respuesta, nunca hubo una voluntad política. Lo que sí, después de mucho insistir, mientras jugaban a Franciotti y a Costa, lo que hemos conseguido es que el gobierno de Kirchner nos dé que no abra los archivos de la SIDE. Pero los archivos de la SIDE realmente fueron una burla, porque los que no dieron adentro eran cuatro o cinco recuerdos de un diario. Entonces, eso no es serio. No hay forma de que los políticos realmente, en estos largos ocho años, pues yo pueda llegar a decir que algún político se arrimó y dijo, yo realmente sí, quiero colaborar con usted para que tengamos, para que tengamos la justicia. Porque realmente, lo que pasó en la estación, la denominada masacre de Avellaneda, está más que claro que si un orden no se hubiese producido. Por eso mismo la insistencia. Por eso mismo esto, estar acá señalando a los responsables y existiendo, porque sea por informarse y sobre todo honrándolos, porque acá también hay, más allá de muerte, también hubo una vida que nos han dejado muchas enseñanzas. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. Y bueno, por supuesto, todo nuestro apoyo y la lucha por justicia por Maxi Darío. Gracias, Luchito. Le agradecemos mucho a Alberto. Y bueno, estaremos reflejando toda la jornada que van a estar llevando adelante, los distintos movimientos sociales que están participando y las distintas organizaciones políticas, como el Frente de Izquierda y los distintos partidos que hacen parte de él. Así que bueno, iremos mandando las novedades. Hasta luego. Bien, en un rato vamos a volver a hacer comunicación con ustedes, con Luchito, Lucero y Javi Brat, en vivo desde el homenaje y el pedido de justicia por Maxi Darío por los 18 años de la masacre de Avellaneda, que se está movilizando en el Puente Pueyrredón. Así que en un rato quédense que vamos a seguir con el móvil. Ya volvemos. Si queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla con los ojos de las mujeres.